Suscríbete al canal Saludos para toda la raza que nos acompañaron en la noche. ¡Venga para acá, compa RM! ¡Aaah! Si es mi raza, hay saludos para toda la raza de Oregon, de Washington. Estuvo bien chingón anoche, estuvo un poquito de frío, pero la raza se reportó más chingón. Ahorita vamos en camino para Washington. Ojalá que... ¡Que le jale, que le jale! ¡Jálele, jálele! ¡Agua, agua, agua! ¡No se vaya a caer, agua! ¡Saludos mi raza! ¡Puro bucanas y movimiento alterado! ¡Saludos al RM, los buchones y a todos los plebes! ¡Saludos! ¡Fierro! En el que no sabe, le tenemos una sorpresa muy especial. ¡Feliz cumpleaños viejo! ¡Que Dios me los guarde muchos animales! Mira, yo estoy comiendo un pantalito aquí. ¡Ah, viene! ¡Ah, viene! ¡Vamos! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Roger! ¡Roger! ¡Feliz cumpleaños Roger! ¡Roger ha hecho un cumpleaños de los Bucanas de Culiacán! ¡Gracias Edgar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Roger! ¡S迎uele a los amigos! ¡Gracias Edgar! ¡ инт Ин era sólido a FelicITAR! ¡Roger ha hecho un cumpleaños ro alarms a redes sociales! ¡Feliz cumpleaños hoy favorito Ayo! ¡Feliz cumpleaños parrotをoc вас damages! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Praisede Erika! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!